¡Hola! ¡No, no, no! ¡Yandón! ¡Yandón! ¡Vamos! ¡Disfrútenlo porque puede ser el último! ¡Vamos! ¡Vamos a darle un saludo a la gente desde atrás! ¡Hola, chicos! ¿Estamos bien? ¡Empezamos bien! ¡No, no! ¡No, no! Si a las 5 de la mañana comen, las 4 de la media comen y demás, no le echo la culpa a nadie. Eso es lo que creo. Lorena, a lo mejor tengas razón. Nadie te dice que no tengas la razón. No, pero no lo digo para tener la razón. Creo que eso sí. Pero, bueno, está bien. Pero hay formas de decir las cosas. Y la forma en que vos decís las cosas no es una de las mejores formas. Bueno, yo ahora no tenemos los años, ni tenemos 5 años. Está bien, pero no hay una de las mejores. Yo tengo que hacer una cosa porque no te puede quedar más. Está bien. Si no te creo que estamos todas las mismas. Yo te digo, no puede ser viola. Yo parezco la mano de la película, me siento que cuando enigo algo, es como que... No, no es así. ¿Vos no estás diciendo que entras y que te vas a ver, te vas? ¡No, no, no! ¡No, no! Yo hoy estoy satisfecha con todo esto. ¿Está? Estoy satisfecha. En la casa, debí abandonar... Lorena. ¡Vamos! 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 En la primera vez vamos a conseguir. ¡Vamos! 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 Patricia, es irrevocable tu decisión, tenés tres minutos para despedirte de tus compañeros. ¡Oh, no! ¡No me hizo ahora! ¡Es que pira! ¡Avante! ¡Vamos! ¡Che, Leonora! A, B, O, C. ¿Te interría de la chica, nada? Sí. ¿Por qué? Nada, no. ¿Por qué? ¿A vos? Sí, sí. ¿A vos? Pero me gustaría que sea recopada. Chicos. Bienvenida. ¿Tambiosas? Bienvenida. Yo soy Daniela. Pero... India. Hola. ¿Cómo toquero? Pinche piloto. ¿Qué hicieron? Me parece como que estoy afuera de un grupo. Me parece que después también hay otro grupo que es... que es diferente y que no se engancha en esas mismas cosas. Lo que yo dije es que a mí me preocupaba que nosotras... o sea, que ella sintiera que nosotras teníamos alguna actitud como para dejarla de lado o no integrarla. Que ella no esté absolutamente integrada al grupo es una cuestión de tiempo. Si yo me acercara estaría siendo falsa. Y eso para mí sería mucho más difícil. No acercarte es mal educado y mala leche. Porque no hacer falsa preguntar cómo estás, te pasa algo. ¿Para lo que estás diciendo? Claro. Para mí sí. Porque no estás pidiendo que seas careta. No, yo te estoy diciendo esto. Acercarte para vos, para mí, acercarse a una persona, por más que vos seas así como coño, sea egocéntrica y la hostia, no pasa a ser careta. Egocéntrica. No pasa por ser careta. Sí, no pasa por ser careta. Pasa por una cuestión nada más que decir, bueno, según una persona nueva, te quiero... o sea, te trato de enterar nada más. Y seguís siendo vos. Yo te dije con lo que yo escuché que hablaba... Desde que entraste por esa puerta, Alejandro, me estás puteando... Sí, no te puteé, perdóname. Me estás puteando elegantemente, Alejandro. No te puteé. Elegantemente me estás puteando y me estás basureando. No te escucho, no. ¿Entendés? No, yo lo que te dije... Me acabas de decir que soy mala leche. Así que, ¿por qué no te vas a la reconcha de tu madre? Yo no te puteé. Debe abandonar la casa esta noche, Alejandro. Nos vemos afuera, Nino. Sí, y adentro. Un aplauso. ¡Bravo! ¿Qué es lo que vos encontrás en esta casa, en esta situación, en esta experiencia tan fuerte que te deja a vos dejar de vivir momentos increíbles con tu hijo, como el cumpleaños de un año, como mil cosas? ¿Qué es lo tan fuerte que encontrás acá que te hace suplir eso? Eh... Primero que... Bueno, el cumpleaños de mi hijo lo pasé con él. Lo que vos querés decir es que va a cumplir un año y medio ahora, el viernes, y yo voy a estar acá. Oh, mil. El día a día va, más que en alguna situación especial. Segundo que no sé cuáles son mis límites, y creo que hasta ahora aguanté 39, 40 días, no sé cuántos vamos. No quiere decir que pueda llegar a estar 112 días acá adentro sin estar con él. Eh... Por ahí pueda, pero como por ahí no. ¿Tenés algo que comunicarnos o algo que comunicarles a tus compañeros? Sí, ellos no saben nada. Eh... Bueno, chicos, yo me voy. No, no, no. No, no, no. A gustito me llama y yo me quiero ir. Le pido el perdón porque traté de ocultarlo lo que más que pude. Esto es una decisión que tomé hace rato. Y por ahí le fallé en algo. Pero bueno, había momentos que no lo podía evitar y tenía que estar solo para que no se dieran cuenta porque no se puede saber lo que uno siente a veces. ¡Chao! ¡Fuerte, Gus! ¡Lo requiero! ¡Chao! ¡No, la pones a la lora! La decisión del público es que Natalia debe abandonar la paz. ¡Míralo, por favor! Es imposible que el chabón venga mal porque sabe que si viene mal es peor para él. Va a perder. Bueno, pero a uno no, yo qué sé. ¿Va a perder, Gisela? Sí, sí, boludo. No, sí, yo. Si se hace el loco va a perder. Sí. No, vamos a hacer cagar, como diría Lorela. ¿Y qué sabés? Capaz que viene y dice, lo voy a hacer cagar a todos. Sí. Quiero convencer a las minas o quiero, ¿entendés? ¿Por qué no? Claro, por ahí dijo eso. Tiene más tiempo que vos de aguante acá. No, menos. No. Si él entrara el sábado, esa nominación no cuenta como la primera. Entonces, claro, si él entra el sábado, esa nominación no cuenta como la primera y tiene un mes. Ahora, él entra hoy, esa nominación cuenta como la primera y tiene 15 días. 15 días. ¡Aguante! ¡Bienvenido a casa! ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué pasa? Marcelo, Marcelo. ¡Ganelo! ¡Ganelo! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Marcelo. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú bien? No, quizás lo que me da un poco para pensar es que sea un poco prejuicioso. Con... Sí, ¿entendés? Vos la pensaste también por ese lado. Y... No, espero que no, pero eso me rompería las bolas, ¿entendés? Me rompería las pelotas. Por vos. ¿Por quién? Sí, por vos, por historia, boludo. Ah, ¿por mí? Claro. Por todos, por algo. Ah, no, para mí entró más un concepto de todos armados. ¿Pero que te dijo algo? No, no. ¿En absoluto? ¿Te preguntó algo? No, no, pero te das cuenta con las miradas. ¿Quién me mandó la puta madre a que tú me negra? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Si no estás haciendo nada! Yo puedo escuchar las manos. Dale. ¡Danger! No. ¿Qué quieres saber? Pregunte. Acá estoy, ustedes me llamaron. Se extraña esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Nada, me parece raro. O sea, yo no tengo ni preconceptos ni nada, o sea, ni prejuicios. Me parece raro. ¿Por eso o por mí? ¿Por los dos? No sé, para mí no es todo tan claro como parece. ¿Cómo tan claro? No es todo natural. Claro, no, no, no. Todos lo ven todo natural. Para mí no es todo natural. Pero no es solo esto. Un montón de cosas no son naturales. Fernando, estás nominado. Verónica, sí estás nominada. ¿Cómo te llamaste al niño? ¿Qué me dice, boludo? ¿Qué pasa? Nada, boludo. Yo te quería decir que no me quiero quedar con nada adentro. ¿Sí? Me dice, boludo. ¿Sí? Que me perdones, boludo. ¿Por qué? Porque te lo mire, loco. ¿Qué es el problema? No, no, pero me parece fantástico que te lo diga. Que lo sepa, ¿vale? ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí. Ah, es un falso. No, yo te quiero decir, boludo. No me tomo la leche y yo te voté. No, si esa bien. Yo me sentí una mierda porque dije, yo lo voto al chabón porque pienso que es lo que va a votar todos. Entonces yo me cubro el culo y lo voto. Y me sentí la perro basura y me he llamado al confesionario y dije que soy una cagada y dije, sé lo que decir. Y listo. Ay, no puedo creer. Ay, me da mucha bronca esto. A mí también. Ay, no, no sabes. No puedo creer. Ay, ¿por qué? Contame, no me importa. Ya, vos no me importa. Nunca hice eso de... de estar hablando con ti. ¿Eh? Me siento que eres mejor amiga vos que todo lo demás. No que todo lo demás. Que ponerle con los... con los pibes. No, ni me interesa ser amigo ya de los pibes. Un re grupo allí, entre comillas. Ay, Dios. Qué loco eso. ¿No hay tal grupo? No, ni un pedo. Yo te aseguro, no hay. No hay. Gente. Se lo aseguro, no hay tal grupo. Es una mentira. Y ya... Es como que lo sabemos todos. Es una re mentira. Yo fui el que más tardé en darme cuenta. Pero ya lo voy a desmascarar esta semana antes de irme. Quédense tranquilos que le voy a sacar la careta a todos. El tema de Gastón. El tema de Gastón. Te nominé a vos porque a mí me convenía nominarte a vos. Para asegurarme mi lugar acá. ¿Entendés? Fue así. Y... Bueno. Y... Me dio por las bolas porque me sentí re traicionado. No porque me haya nominado, sino por eso. Es decir, te cago para quedarme yo un ratito más en la casa. O ganar, o lo que sea. Y sentí como que me traicionaron, se traicionó a sí mismo. Y me dio muy por las bolas. Porque si me hubiese dicho, mira, te nominé porque... Era el que menos química tenía o por eso. Y que me hubiese dicho, y te nominé porque sabía que se te iba a nominar a vos. Y entonces, eso me dio muy por las bolas. Digo, la verdad... ¿Puedo? Sí, para, para. Y... Y yo creí que era... Ya estaba hablado de eso, que no era una competencia. Era... Vinimos acá para pasar lo mejor posible. Cada uno con su meta. A ver hasta dónde aguanta. Y que esto no era una competencia. Si era una competencia, como se dio al lado con la Natalia, no joderías. Si viene alguien y te lo plantea. Y si habla. Eh... A vos te molestó que yo tome como argumento la competencia. Sí. Eh... Primero, no creo que fui el único que lo tomó. Sino que hay muchos. Lo que pasa es que de ahí a que te lo digan, podés estar sentado ahí toda la vida. Sí, no, seguro que... Más allá de eso, eh... Pienso que, si yo hubiese querido votar por la competencia, eh... Y cubrirme a mí, perfecto... Yo sabía que no iba a salir nominado. Si me decís, llamarlo lo que quieras, pero yo sabía que no necesitaba cubrirme de nada. Segundo, hubiese votado a ella, porque si yo tenía que votar a alguien para cubrirme el culo, lo hubiese votado a ella como lo había hecho siempre y no la voté. No, es más fácil votar a dos chicos y están todos obligados a votar a un chico. Sí, pero el otro chico era Martín y yo sabía que no iba a ser Martín. Quien debe abandonar la casa el día de hoy... Es... Verónica. No llores, Indiá, no llores. Chau, chicos. Chau, Verónica. Cuidate, eh. Chau, Marga. Ernesto. No se lo ha ganasado. No se lo ha ganasado, chicos. ¡Ay, te veo! ¡Marcelo! ¡Aguate, cono! ¡Bravo! Chau, los quiero mucho. Chau, chau, chau. Marcelo, estás nominado. Martín, estás nominado. Hay muchas cosas que no me cierran y que coincido con lo que planteó en su momento Fernando cuando tuvo el diálogo con vos y yo empecé a hilar conversaciones y comentarios que vos hiciste en determinado momento. Hace un mes, hace 15 días, hace 45 días. Está más que claro que cuando entraste vos sabías que esto era una competencia y la tenés más que clara. Te felicito. Es tu historia y me parece fantástico. También me parece fantástico. Yo se lo respeto en vos. Pero seguramente. A mí me hinchan las pelotas de que... Y me importa un huevo, ¿entendés? Porque sabés que me importa un huevo, porque vivo conviviendo y porque vivo laburando, ¿entendés? Con gente con tus condiciones sexuales y a mí me chupa un huevo y pasa de lado. Eso que tiene que ver, ¿no? ¿Me escuchás un segundito, flaco? Sí. Bueno, estamos hablando, estamos hablando. A mí me rompen las bolas que porque te hagas el puto no levantes una bolsa con mierda, ¿entendés? Espera. Tengas o no tengas fuerza, me chupo un huevo, ¿entendés? Bueno. Me jode y me hinchan las pelotas que especules. Me lo hubiese dicho antes. Es que sabés lo que pasa, papi, me di cuenta el fin de semana y por eso me siento tan boludo. Si yo hubiera competido el viernes, no hubiera votado a Eleonora y a Tamara, a Eleonora porque no le iba a votar nada y a Tamara en segundo lugar. ¿Vos qué me estás diciendo? ¿Que yo hago comentarios todo como para llegar a algún punto? Eh, totalmente. Bueno, escucho. Cuando vos decís que Natalia es un gato de quinta, que es una puta, que trabaja en un hotel, que no le crees que trabaja de modelo... ¿Un gato cómo? ¿Un gato cómo? Estás equivocado. ¿Un gato cómo fue la frase? Fino. Un gato fino. Bueno, cuando vos decís que Natalia es un gato fino, cuando vos agarrás y decís... En momentos de calentura, ¿eh? Acordate que estábamos allá afuera. No importa. Porque había hecho un comentario de mi odio. No importa. Cuando los haces. Esos tipos de comentarios. Cuando vos estás en un cuarto y hablas de... Porque vos también estabas en la conversación que yo ya le planteé a él otra vez. Bueno, y estabas en una forma bastante activa. Si vos, en la noche de los machos, hacés bastantes comentarios y también contás y decís lady, decís la puta madre que lo parió... ¿Qué me estás jugando a mí? Hacías lo mismo, mi amor. Hacías exactamente lo mismo. Escuchame una cosa. Si yo realmente me doy cuenta de que vos me forreaste y me usaste del otro lado de la pared, como le dije a Tamara, vas a tener tiempo para escaparte. Pero si yo me doy cuenta de que a mí me forreaste adentro de la pared, no te van a alcanzar las paredes para que yo tenga una pared. Está bien. ¿Entendés lo que yo te quiero decir? Sí, y yo quiero que me quedas. De mi lado de amigo, que yo pensé que siempre rescataba, yo te estoy diciendo... Te estoy dando un consejo, es evidente que te estás equivocando y es evidente que estás diciendo... ¡Ojalá! Es lo que quiero, boludo. Pero lo que quiero decir... No me lo puedo guardar. Y en vez de abandonar la casa, el día de hoy es... ¡Chao, guachos! ¡Chao! ¡Chao, Ticho! ¡Chao, Ticho! ¡Chao, Ticho! Sí. Los hijos de las tinieblas. ¡Ja, ja, ja! No, eh... No. O sea, el juego se va acotando y no tiene nada de malo. ¿Te cuento el plan? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Exactamente. El plan es el siguiente. El plan es el siguiente. Ponele que salga Marcelo ahora con Tamara o Santiago. No importa. O sea, cualquiera de los dos que... Si salen Marcelo y alguno de esos dos, ya estaríamos prácticamente bastante bien. Porque quedarían dos nominaciones más y entre nosotros cuatro no nos vamos a votar. Entonces seríamos los cuatro contra los otros dos que queden. Se la ve venir mal. Y siempre quiso tener a todos ahí. Si nunca le interesó tener ahí a las minas tampoco. Y más que nunca tengo una serie. ¿Qué? Más que nunca tengo una serie. Sí. Leonardo, estás nominada. Eleonora, estás nominada. Tamara, no estás nominada. Te llamé básicamente para explicarte lo que no entendés. Efectivamente, Eleonora y Fernando juntaron los votos para ser nominados. Sí, está bien. Ya sabes que puede ser, eh. Eh... Iba a haber una tercera nominación. Pero Gran Hermano decidió anularla debido a que vos, junto a Eleonora y Fernando, acordaron esa nominación. Y el que debe abandonar la casa es Eleonora. ¡Ay, a ver! Sí, estás nominada. Tamara, estás nominada. Fernando, estás nominada. Sí, estás nominada. Tamara, estás nominada. Fernando, estás nominada. No sé cómo hacés para... Para contarle a la gente las ganas. De estar hasta el último día. Eh... De pasar por esto que es... No sé, ya lo vengo diciendo hace un montón, que es... La única vez en la vida que lo vas a pasar. Y quisiera estar hasta ahí, hasta lo último. Quien tiene abandonar la casa el día de hoy es... Fernando. Dale, Fer, nos vemos. Por lo menos Marga se fue antes que mí. Tomá. Ya vemos. Santiago, vos te vas a dar algo en el cerebro. Bueno, eh... Solo por esta vez voy a votar a... A Santiago, porque... Tomo en cuenta que a la hora de opinar o de... De decir las cosas siempre se mantuvo al margen. Quien debe abandonar la casa el día de hoy es... Santiago. Go sandy. ¿Qué pasó? Llegué Pero nada solo, ni nación más... ¡Ah! Que mae de las cosas ahora está pasando. Sonido, chocolate. Pero ig 이후 no me volpe al castigo. Calcio. El 2 Gracias Tamara es el 001 entonces El de Daniel el 002 El de Marcelo el 003 Y el de Gastón el 004 El cuarto finalista Por decisión del público Es Daniela ¿Quién debe abandonar la casa? Como tercer finalista Es Gastón El ganador de este juego es ¡Marcelo! ¡Marcel! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Marcelo! 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 ¡Marcelo!